El capitán, aquí está Juan Román, señoras y señores, con ustedes el Club Atlético Boca. Boca va a jugar con Orión, línea de fondo Roncaglia, Schiavi, Insaurralde, Clemente Rodríguez, tiene solo dos goles en contra, Rivero, Somoza, Erviti, Riquelme, Zitanich y Viatri. Gustavo Otero es el preparador físico de esta estructura futbolística que ha pensado Julio César Falcioni. Y ahora los 11 de Belgrano de la provincia de Córdoba, J.R. También con defensa de cuatro, Olave, este equipo está preparado físicamente por Alfonso Meoni, Turus, Lolo, Pérez y Quiroga, Manzanelli, Ribair Rodríguez, Farré y Parodi, Franco Vázquez, que es el armador y arriba solo Pereira. Este equipo lo dirige Ricardo Cielinski y llega con un récord extraordinario. 14 partidos como visitante sin perder. Señoras y señores, ya están jugando Boca y Belgrano. La pelota que estaba llegando para Pérez, que está ubicado en el lugar del segundo marcador central. La salida es con Quiroga, que es el lateral que juega sobre el sector izquierdo. Parodiere que estaba buscando, recupera Boca rápidamente la pelota sobre el sector derecho de su defensa. Pérez, colocado sobre el sector derecho, Pérez, también sobre la derecha. Se va a meter en diagonal en cuanto llegue el centro. Allí llega el centro, Pereira era el que no podía, el cabezazo, la pelota que se va por arriba. Señoras y señores, con absoluta comodidad, con absoluta facilidad cabeceó el hombre de Belgrano que tiene a estos suplentes. Casi en 13 minutos de este primer tiempo, estaba llegando Citaliz. Y estaba llegando, eh. Una bandera levantada de casas. Jugador del Ajax, ahí llega la pelota detenida. La está esperando en el segundo palo, recibe este cabezazo, se zambulle y no alcanza a tocar esa pelota. Sí, es que había cabellado en la mitad del camino un jugador de Belgrano. No había lecho para adentro, Citaliz para adentro. Rivero que se estaba demorando con el pase. Arbiti que la gana bien, Pérez se quedó a mitad de camino. Allí viene el toque, otra vez va a llegar el remate. No, prefiere jugar para Román. Intenta Boca, qué buena pelota puesta para Rivero. Allí viene Rodríguez. Y después desaprovecha Beatriz. Una de las mejores posibilidades que tuvo Boca. Para mojar. La primera, la más importante, es Clementa Rodríguez. Está jugando bien Erbiti para buscar esa pelota. Desde allí llega para rematar el rebote. Lo está esperando Clemente. Concentrado en el partido. Se encuentra en el camino con la pelota Viateri. Orion. Este es el pelotazo. Allí estaba Claudio Pérez habilitando a todo el mundo. Por eso, este avance va a ver. Veremos si se transforma en ataque. Por decir que la está pisando es Viateri. Se le terminó la cancha. ¿Verdad? Verdad. Piden auxilio para Viateri. A ver, a ver, a ver. Lo pidió Diego Abal. Ahí está. Muy dolorido, se quedó Viateri. Perdón, Marcelo. Acá lo están tomando. Está luchando. Cae. ¿Y cuándo cae? Ahí lo están agarrando. Eso es falso. Está clara. Está clara la falta de Rivair Rodríguez sobre Viateri. Ahí el empujón, el último empujón es de Lolo. Se me reforió el cartel. La rodilla izquierda. Y se lastimó al caer. A ver, ahí lo está desalojando. Hasta ahí luchan los dos. La falta había sido anterior, ¿eh? De Rivair Rodríguez. Ahí luchaban los dos. Y se lastimó al caer el delantero de Bo. Oro, Rivero, que lo marca es Rodríguez. Va Rivero, Rivero. Rodríguez no puede con él. Limpio el chiste. Dice el pito. La tiene Erviti. La tiene Erviti. ¿Qué era Erviti? Clemente la estaba pidiendo Román. Román, Román. El rebote para Clemente. Aplauso para Román. Tiro de Gina. Desde la izquierda que favorece a Boca. Estamos llegando a los 10 minutos. El partido continúa. 0 a 0. Se viene Zabralde. Se viene Roncaglia. Se viene Schiavi. Se queda como último Clemente Rodríguez. Viatri no se viene. Pobrecito porque está lesionado. Señoras y señores. Intenta nuevamente Belgrano. Los cabelladores están quedando en el área. Este es Pereira. A ver un cerquero. Se llama Agustín Ignacio Orión. Sí, aquí está Somoza. Intenta Somoza. Trata de cerrarse Belgrano. Cuando la pelota la tenía precisamente el jugador Erviti. Este es Erviti. ¡Epa! Amarillo. Amarillo, pero Erviti. Sí, correcto. A ver, a ver. La repetición. Estaba muy cerca el árbitro de la jugada. No hay ni siquiera un ensayo de protesta. Ahí está Erviti. Y se tira. Está amonestado por Fingir. Marcosa. Había sido el jugador Farré. Intenta nuevamente Boca. Con Gracián. Por adentro está Blandi. Esperando. Blandi, Blandi, Blandi. Gol de Blandi. Gol de Blandi. Blandi, Blandi. Lo que te comenta, Nico. Era el gol de triunfo. Era el gol de Blandi. Era para alejarse a Humada en la punta. Pero se lo perdió Blandi. Y la gente se despertó. Allí viene el centro. El de Peje sin inconvenientes. Allí entraba Somoza. Mirá lo que le quedó a Blandi para el desquite. Blandi lo quiere hacer él. Blandi, qué morfón. Allí estaba el remate de Gracián. Empuja, empuja, empuja. Boca. En casi 34. Defectuoso remate de Gracián. Esta es la jugada anterior. Ahí es donde está arrancando Schiavi. Estaba jugando bien Belgrano. Blandi abandonó el contraataque. Regaló estos espacios. Y Boca generó esta jugada Blandi. Lo que pierde. Lo que pierde Blandi para la pelota. A ver. No alcanza a levantar la vista. A visualizar la presencia del arquero. Y tira sobre el cuerpo de Olave. Eso fue por indicación. La indicación que le estaban entregando a Orión tenía que ver con el que entró. El último que entró en Belgrano y era lo que estábamos marcando. Chávez. Allí va Chávez al aro. Chávez. Un arquero que salva. Allí viene el ex argentino que es Blandi que quiso pero que no pudo. Una nueva posibilidad de perdiz. Hacia Boca de ganar el partido. Blandi lo agarra del cuello Rodríguez. Tiro libre y amonestación. Es el cuarto Rivair en Belgrano. Últimas posibilidades para Boca. Se ponen de pie en la platea para que me paro. Si no, no veo un carajo. Allí está Zitanich implorando, mirando el cielo con las manos en la cintura. Ya llega Insaurralde. Ya llega Chávez. Ya llega Roncaglia. Leandro Gracián. En este tiro libre. Ya se anima ahora también Somoza. Con sus 11 jugadores. Se está defendiendo Belgrano de Córdoba. Ya llegará el derechazo de Gracián. Un arquero que sale y que se queda. Esto es lateral defensivo. Se recuperan tres minutos. Boca no ha jugado bien, pero ha sido más. Ahí lo están tomando. Es que antes había sido la participación del jugador de Boca. Este es el remate. Es de media distancia. Olave, que se queda con la pelota. Otra vez Olave. Y ya estamos hablando con un jugador fundamental para que Belgrano mantenga este empate. Boca, sin jugar bien, ha sido más. Ha sido mucho más que Belgrano de Córdoba. Que no generó ninguna situación de peligro. Casi se había cansado de estar libre contra el borde y que no lo vieran. Señoras y señores. Final de este encuentro. Boca Juniors ha igualado con Belgrano. 0 a 0 sigue siendo el único líder del campeonato.